Aquí te presentamos las noticias de Canadá en Español. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Esta semana se registró el segundo día más caluroso de la historia de Canadá para un mes de enero. Fue en la localidad de Maple Creek en Saskatchewan, donde el termómetro subió a 21.1 grados el martes 30. Este viernes es el Día de la Marmota en Canadá. Según la tradición, este animalito predice si el invierno será largo o corto, dependiendo si ve o no su sombra al salir de la madriguera. En Toronto comenzó el llenado de agua de la extensión artificial del Dawn River en la zona de Portland, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la ciudad. En Downtown Toronto prueba unos exquisitos tacos al pastor con tortillas hechas a mano en los compas tacos. También hay de asada, pollo y nopales. Están ubicados en el 140 de Spadina Avenue, esquina con Richmond, y abren toda la semana. No te vas a arrepentir. En Toronto este fin de semana habrá diversas actividades en el Centro de Convenciones y la Plaza Nathan Phillips, con motivo del juego de las estrellas de la Liga Nacional de Hockey, que se realizará el sábado en la Arena Scotiabank. Una persona de nuestra comunidad reporta que en Kiel y Lawrence Avenue, alguien puso veneno, lo que provocó que varias ardillas y algunas aves perdieran la vida. Tengan cuidado con sus perros en la zona. Y cerramos con este video de Julia Varsovia, de unos cisnes, gansos canadienses y patos en el lago Ontario en Toronto. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.